¡Gracias! ¡Eh! ¡Ahí solo ven! Pásenle solo de esa vez. Allá ven. Bueno, ¿ya estuvo, ya estuvo? ¡Ello! Vamos a placer de nosotros. ¿El pause que以及 acá? ¡Primad a mí! ¡Anoniga! ¡Cara la música! ¡No! ¡Vamos a placer del vaqu死! ¡Gracias! 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 Cabal no salió, señores Cabal no salió, señores Cabal no salió, porque está cayendo un pencazo de agua Bueno, miren, que pencazo de agua está lloviendo Que no hubiera caído ¿Verdad? Pero miren, miren como llueve Pero las pupusas no dejan de salir pajaritos Ahí están las pupusas Con todos los poderes, gracias Bueno, señores, ahí estamos Como 40, ¿verdad? Aquí refugiados Refugiados, señores Estas noticias nos dicen los refugiados Gracias, gracias a todos Gracias por este super chat Gracias, agradecerles enormemente ¿Verdad? Grandemente a esas personas que siempre nos apoyan Ahí, gracias Por eso super chat, gracias Gracias a todos Gracias, un aplauso para todos los del vacil Gracias, gracias Ahí está, verdad Que bueno Gracias, gracias Gracias a todos Gracias Gracias Que le vaya viendo Que está mojando Que pencazo de agua Está cayendo y amigos que te encaso de agua está cayendo que tu lazo de agua miren realmente está muy bonito el ambiente ojalá se quite el agua para ir a repartir dulces verdad porque los dulces se va a poner muy bonito señores pero igual se vino la lluvia no importa nosotros tratamos de improvisar aquí estamos en la pucucería Pachi por supuesto nos atienden de maravilla nos atienden muy bien verdad gracias a ustedes por estar en la sintonía en la transmisión de Sergio Bacín Salvadorillo por supuesto les mandamos muchos saludos a todos todas las brujas y los brujitos gracias amigos gracias aquí están todos todos las brujitas y los brujitos bienvenidos saben que siempre tenemos que hacer el ambiente pero miren miren este aguacero se puso bueno estuvo bueno que nos viniera más o menos estaba medido más o menos verdad si no ya estuviéramos mojándonos y aquí estamos comiendo pupusas pajaritos gracias por el apoyo de ustedes gracias por querernos gracias por ser parte del vacil saluditos a todas esas brujitas que están conectadas gracias amigos gracias por esos aplausos gracias bienvenidos bienvenidos todos gracias ¿Cuándo es tuya? 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 gracias gracias pati ever gracias gracias mirna c y a leonel bien al de saludito gracias a todos gracias por estar apoyando al vacío gracias muchísimas gracias cuando observen como está que aguacero está rico verdad cuál es la bruja más comelona la bruja más comelona vamos a ver a dónde está la bruja más comelona ya la marta usted no usted es una ranita ahí está saludito ella esta bruja no esta bruja le abunda le abunda esta bruja si esta es la mujer maravilla esta es la que vuela ya se le terminó por ahí está lloviéndole agua llovida vaya vaya quiere más gaseosa quiere más gaseosa que levanten la mano lo que quiere más gaseosa vaya que levanten la mano todos los que quieren gaseosa porque que no levanten la mano no le vamos a dar más todo lo que quieren más gaseosa lo voy a contar el que quiere más gaseosa va levanten la mano los que quieren más gaseosa ok bueno bueno ya lo contamos ok ok ya no hay gaseosa de las focas de las grandes vayan contándolas cuántas llevan vayan, pónganlas ahí de allá pónganlas, de allá para acá vayan, una gaseosa vayan, llénenla y vayan pasándola llénenla la gaseosa, llénenla pónganlas ahí para los que alcancen ya está ahí, para los que alcancen porque ya acabaron todos y ya está ahí, la gaseosa 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 ¡Mis hijos! ¡Vaya, alvarenga! ¡Esto es eléctrico! ¡Vamos a ver la panadera! ¡Vamos a ver el grito! ¡Vamos a ver el grito de la banca! ¡La viuda negra! ¡La viuda negra! ¡Grito, la viuda negra! ¡El grito! ¡El grito de la brujita! ¡Se me murió mi marido! ¡Se me murió mi marido! ¡Se me murió mi marido! ¡Vamos a ver esta brujita! ¡Ella! 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 ¡La otra! ¡Se me puede echar el ojo a todas las teléfonas! ¡Y los teléfonas! ¡Ya! ¡Tay, más! ¡Se me parece! ¡Ey! ¡Hoy entre las dos! ¡Entre las dos! ¡Echizando a la chica! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¿Va a gritar más, Chino? ¡No puede! ¡Gritá como brujita! ¡No puedo yo! La Barbie ¡Dracula! ¡Dracula! ¿Cómo grita el payaso? ¿Cómo grita Miguel? ¿Ya gritaron ustedes? ¿Cómo grita el payaso? ¿Cómo grita el payaso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigo! ¡Gracias por estar siempre con el ambiente! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.